Hola familia, estos son los ingredientes para elaborar bombones tipo raffaello, también os lo dejo en la cajita de información. Lo primero que haremos será poner la leche de coco a calentar, aquí tenemos dos yemas, a la que le echaremos un sobrecito de azúcar avainillado y el azúcar. Vamos a mezclar bien. Cuando el azúcar ya sea integrado con la yema, le echamos la harina de maíz. Y la integramos también. Ahora incorporamos la leche de coco, pero poco a poco, porque la yema se puede cuajar y eso no nos interesa. Removemos bien. Y ahora echamos el resto de la leche. Una vez que esté todo ya incorporado e integrado, a través de un colador lo pasamos de nuevo a la ollita y ahora sí, para que espese y hacer la crema de coco. Con la que vamos a envolver las almendras que ahora veréis. Así debe quedar, cuando se cuaja, espesa más. Lo justo para poder envolver las almendras que ahora veréis el proceso. Lo tapamos con un filtro transparente. Poniéndolo pegado a la crema y así evitamos que se endurezca la superficie de la crema. Esperamos a que baje la temperatura para llevarlo a la nevera. Mientras, trituramos los barquillos para envolver las bolitas de crema que ahora veréis que vamos a hacer con la crema que hemos elaborado antes. Tuve que cambiar de recipiente para que enfriara antes. Así debe quedar. Le metemos la almendra y hacemos una bolita. Debemos de ponernos unos guantes para manipular esta crema y así no se nos pegará a las manos. Voy a hacer dos o tres bolitas para que veáis que no es tan complicado. Estos bombones son los más parecidos a los típicos bombones Raffaello. Ahora lo vamos a envolver con el barquillo que habíamos triturado antes. Cuando hayamos terminado de envolver todas las bolitas con el barquillo triturado, nos disponemos a derretir el chocolate blanco. Primero lo troceamos y lo llevamos a microondas 20 segundos. ¿Veis? Ahí se ve que está empezando a derretir. De nuevo lo llevamos a microondas 20 segundos. Ponemos coco rallado en un bol. Este es el último paso para terminar de elaborar estos bombones. Le ponemos al chocolate una cucharadita de aceite de coco. Pero está cuajado porque el aceite de coco solidifica a menos de 24 grados. Y como el chocolate aún está templado, pues ayudará a derretir el aceite de coco. Como veis, con el aceite de coco el chocolate se pone más ligero y suave. Y ahora ya el último paso es rebozar las bolitas con el chocolate y a continuación las pasaremos por coco rallado. Que las pondremos en una bandeja que ya teníamos preparada con papel de horno. Y llevaremos a la nevera hasta que el chocolate solidifique y poder servir. Y así deben quedar. Continuamos echando las bolitas en el chocolate, envolviéndolas bien. Continuamos, las escurrimos, el exceso de chocolate y las ponemos en el coco rallado. Las rebozamos y por último los envolvemos con nuestras manos para que el coco se le quede bien pegado al chocolate. Y las vamos poniendo en la bandeja que tenemos preparada con papel de horno que llevaremos a la nevera para que el chocolate solidifique. Así deben quedar. Y así hemos presentado estos bombones. Espero que os haya gustado esta receta y gracias por ver mi canal. Gracias por ver el video. Gracias.